Muy buenas a todos, aquí David Petit. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido, pero muchísimo, ¿vale? Que es el de los nuevos movimientos, el de los nuevos ataques, cómo han cambiado los viejos, todo esto, ¿vale? Antes de empezar, os quiero recordar, ¿vale? Que tengo un canal secundario en el que subo otros juegos, ¿vale? Por si os gustan otros juegos y os queréis pasar, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Y en ese canal me veréis a mí jugando. Vale, una vez dicho esto, vamos a empezar. David, ¿por qué te estás grabando a ti y por qué nos estás enseñando esto en lugar de salir a jugar a Pokémon mientras nos lo explicas? Como sueles hacer normalmente. Porque hay muchísima información, o sea, fijaos aquí la cantidad de ataques, ¿vale? La cantidad de números que tenemos que haber, ¿vale? Porque además en esta lista nos lo enseñan muy bien y en cada ataque que tenemos que hablar nos dicen los Pokémon que lo aprenden, ¿vale? Así que creo que la mejor idea era enseñaros esto directamente en lugar de salir a jugar, porque si no hubiese sido un lío, un lío total, ¿vale? Yo creo que era lo mejor. Una vez dicho esto y aclarado por qué hago el vídeo así, vamos a explicar los mejores ataques, ¿vale? Miraremos los 10 o 15 mejores para que veáis ahora cuáles se van a utilizar y cuáles tenemos que utilizar nosotros, qué Pokémon tienen los mejores ataques, en fin, todo eso, ¿vale? Vamos primero a los básicos y después iremos a los especiales, ¿vale? Vamos a ver los básicos. ¿Qué nos dice por aquí? Nos dice que Drago Aliento lo intentaré ir traduciendo, ¿vale? No soy muy bueno en inglés, pero bueno, más o menos los ataques los entiendo. El primero es Drago Aliento, ¿vale? Aunque fijaos que está empatado con también... con Arañazo, ¿vale? Entonces, Drago Aliento. ¿Quién aprende ahora Drago Aliento? Pues lo aprende Sidra, con lo cual no nos interesa. Kindra, eso sí que nos interesa. Y Gyarados, ¿vale? O sea, los dos Pokémon evolucionados son Kindra y Gyarados tienen los mejores ataques, ¿vale? Que es Drago Aliento, DPS de 12. Hay que tener en cuenta que este DPS que nos dice aquí está correcto, está muy bien, pero no nos suma al Stab, ¿vale? Por Stab nosotros le deberíamos sumar un 25%. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, Gyarados no tiene Stab, con lo cual se quedan 12, ¿vale? En cambio, Kindra sí que sube y se quedan 15, ¿vale? Yo me echo aquí una pequeña tablita, ¿vale? Aquí la podéis ver, ¿vale? Y me echo ya aquí un pequeño Word y aquí lo tengo al lado puesto, a ver ejemplo, 12, 15, 12, 15, 11, 11, 13, 89, ¿vale? Lo digo para que vosotros, si queréis, también os lo podéis ir apuntando, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo que tenga Stab que no tenga Stab, porque un movimiento de 15 no es lo mismo que 12, ¿vale? Es que es muy importante, chicos, parece una tontería, pero todo suma, ¿vale? Después, Drago Aliento el mejor, ¿vale? Después, ¿qué va? Arañazo. Ay, sí, arañazo, claro, arañazo. El único Pokémon evolucionado que lo aprende es Persian, ¿vale? Y Persian, chicos, no lo vamos a utilizar. Así que este no vale para mucho. Este sí, contraataque, ¿vale? Un ataque nuevo que han introducido ahora. Y lo aprende Pokémon como Primate, ¿vale? Que está bastante bien. Machamp, un Pokémon tipo lucha muy bueno, ¿vale? Con el mejor ataque de lucha y con el segundo o tercer mejor ataque. Así que, muy importante. Hitmonchan, Sudobudo, Wobufet, Heracross, ¿vale? Que Heracross, por cierto, es solo de Sudamérica, ¿vale? Según tengo, según me han informado. Así que yo no lo voy a poder tener. Pero todos los de Sudamérica, ¿vale? Lo vais a poder tener. Así que, enhorabuena, chicos, porque es un Pokémon muy chulo. Después, Ursaring, Donphan y Hitmontop. ¿Vale? Hitmontop también es un Pokémon bastante guay y que va bastante bien. Así que, ya sabéis, contraataque, un movimiento bastante bueno, ¿vale? Con Stap 11 y... Ay, sin Stap 11, así que está muy, pero que muy bien. ¿Vale? ¿Qué más? Después tenemos Corte. Este no hace falta ni comentarlo porque solo la prende Shunker, que no lo vamos a utilizar nunca, ¿vale? Porque es una... O sea, no es ni la evolución. Después, este sí. Garra Umbría solo la prende Diplosion. Haunter también, pero Diplosion, ¿vale? Y Diplosion no es tipo fantasma, ¿vale? Diplosion necesitamos movimientos de tipo fuego para que le sume ese 25% del tipo, ¿vale? Así que, Garra Umbría tampoco lo vamos a utilizar. Siguimos bajando. Placaje. Este, a ver qué tenemos por aquí en placaje. ¿Vale? Tenemos Pokémon como Onix. Bueno, no es de su tipo. Weezing tampoco es de su tipo. Tauros. Aquí ya nos interesa, ¿vale? Tauros con placaje es lo mejor, ¿vale? Y esto ya empieza a estar bastante bien. Después, ¿qué tenemos? Jiragriff. Jiragriff es normal psíquico, así que le suma el 25% de Stap. ¿Vale? Así que también es bastante importante. Después tenemos Donphan. No es tipo normal. Stunler, también muy importante, ¿vale? Porque Stunler es tipo normal, así que placaje le va a venir muy bien. Y por último, Militank. Un Pokémon que tiene mucha vida y que va a ir muy bien. Así que Militank con placaje, atención, que puede hacer bastante daño. ¿Vale, chicos? A ver, vamos bajando. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Pistola Agua, ¿vale? Como no. Pistola Agua siempre es buena. Es una máquina. Y tenemos Pokémon como Blastoise, como Golduck, Slowbro. ¿Qué más tenemos? Tenemos Lapras, que Lapras ahora aprende Pistola Agua, o sea, ojito. ¿Vale? Aunque ya sabéis que a Lapras lo han bajado, ¿vale? Han hecho un buff y lo han bajado como 200 o 300 de poder de combate, ¿vale? Ahora cuesta más. ¿Qué más tenemos? Starmy. Tenemos Vaporeon, como no, que es una máquina. Tenemos Omastar. Tenemos Feraligar. Tenemos Lantur. Pokémon muy chulo. Tenemos Quagsire. Slowking. En fin, un montón de Pokémon. Kindra, ¿vale? Kindra tiene... O sea, fijaos con la Kindra, ¿eh? Puede aprender Dragoaliento, que es el mejor ataque. Y también Pistola Agua, que es el quinto o tercer mejor ataque, si quitamos algunos que no valen para nada. O sea, Teguita con Kindra, ¿vale? Que está fuerte de ataques, a menos de los básicos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos Hoja Afilada, ¿vale? Hoja Afilada ahora es el mejor. Ya no es Latico Zepa. Antes era Latico Zepa. Como ya sabéis, tengo un Benasur perfecto y ahora ya no lo es, ¿vale? Algo que me ha cabreado bastante. O sea, hay que admitirlo. Me ha cabreado mucho porque es muy difícil conseguir un Pokémon 100% con ataques buenos y que ahora te los cambien. Y esos ataques ya no sean los buenos. Cabrea. Pero bueno, vamos a mirar el lado positivo, ¿vale? Ahora tenemos muchas cosas nuevas. Y también es otro reto que tenemos, ¿vale? Volverlo a conseguir. Y es algo también que mola bastante. Vale, David. Entonces, ¿qué Pokémon aprenden Hoja Afilada y nos tenemos que fijar? Pokémon como Benasur, ¿vale? Pokémon como Baileplume, Pokémon como Vitrivel, Pokémon como Meganium, Velosom y Sunflora, ¿vale? Casi todos los tipos de plantas que hay, ¿vale? Al menos los más importantes, aprenden Hoja Afilada. Así que ese ataque, tenerlo en vuestra mente que cada Pokémon tipo planta bastante bueno que tengáis, tiene que tener Hoja Afilada. ¿Qué más, David? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos Tajo Aéreo, ¿vale? Esto es Tajo Aéreo. Es el mejor ahora tipo volador y nos lo aprende en Pokémon como Charizard. Ahora ya no ataque ala, ya no es el bueno. Tiene que ser Tajo Aéreo. Tenemos a Pidgeot, que Pidgeot tiene el mejor ataque tipo volador, tanto común como especial, ¿vale? Después lo veremos. Pidgeot es una máquina, al menos, por lo que hace los ataques, ¿vale, chicos? También tenemos a Sider, aunque es una pre-evolución. Crobat. Atención aquí, Crobat, ¿vale? También una máquina con Tajo Aéreo porque es un Pokémon muy rápido. Chatu y Skarmory, que Skarmory, al igual que Pidgeot, son los dos únicos Pokémon que aprenden el mejor ataque y uno de los mejores normales, ¿vale? El mejor especial y uno de los mejores normales. Así que Pidgeot y Skarmory están bastante rotos, están muy bien. ¿Vale, qué más? Mordisco, Mordisco lo aprenden muchos Pokémons, pero la mayoría no son de su tipo, no son tipos siniestro, por no decir ninguno. O sea, ¿qué Pokémon tipo siniestro hay aquí? Ninguno, ¿vale? Así que sí, Tiranitar. Ahí está, ahí está. Digo, yo sé que alguno tiene que haber. Tiranitar, ¿vale? También es una máquina. O sea, tiene el mejor ataque tipo siniestro básico. Y va a tener también el segundo o tercero, ¿vale? El cuarto mejor ataque especial. O sea, aparte de ser un bicharraco tremendo, tiene ataques muy, pero que muy buenos, ¿vale, chicos? Así que tenemos que estar muy pendientes. Ahora vamos a ver por encima ya tres o cuatro más, ¿vale? Porque no quiero alargarme mucho. Cola Dragón, ahora es el mejor ataque principal de Dragonite, ¿vale, chicos? Y también lo aprende Gyarados, ¿vale? Ahora Gyarados aprende dos... Aprende creo que tres básicos, ¿vale? Si tenemos Drago Aliento, Cola Dragón y también tenemos Mordisco. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos Iron Tal, creo que es Cola de Acero, puede ser. ¿Vale? Y es el mejor ataque, por ejemplo, este que tenéis en cuenta, de Stilix, ¿vale? Y Tiranitar no queremos que salga así, ¿vale? Lo queremos con Mordisco. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Fire Spin, ¿vale? Que tienen... Pues bueno, la mayoría de Pokémon de fuego, ¿vale? Tienen este ataque. ¿Qué más? Con Fusión, que es el mejor de Psíquico ahora, ¿vale? Por eso me alegre tanto con mi Espion. Ahora es el mejor tipo Psíquico. Así que ahora queremos a la Kazan. Ya no lo queremos con Psicocorte, ¿vale? Algo que me ha cabreado también muchísimo. Ahora lo queremos con Confusión. También Pokémon como Espeón, como Slowking, ¿vale? Slowking, pero iría mejor con Pistola Agua. Pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Hypno, Slowbro, en fin. Los Pokémon tipo Psíquico, ¿vale? Y ya está. Los básicos ya hemos visto ya los más importantes, ¿vale, chicos? Y ahora vamos a ver los especiales. Algo que nos interesa mucho. Porque los especiales los han subido tanto que si no los esquivas prácticamente no puedes ganar la partida en el gimnasio, ¿vale? No puedes ganar el combate. O sea, te quitan más de la mitad de vida siempre, ¿vale? He hecho un combate así y es brutal, ¿vale? Es bastante bestia. O sea, el mejor ataque de tipo especial es uno de tipo volador, que es Pájaro Osado, ¿vale? Aquí lo tenemos, Pájaro Osado, potencia de 90, pero DPS, chicos, DPS de 45. Y con el Stab, ¿vale? Que lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo encuentro. Con el Stab, atención, 56. 56. O sea, 56 es brutal, ¿vale? Es que antes, pensar que antes el mejor ataque era, no sé si Ventisca y alguno más por el estilo, y tenían 33 o 32, ¿vale? Y ahora tienen 56, ¿vale? O sea, casi, casi el doble. No llega, pero casi, ¿vale? O sea, es brutal. David, ¿cuáles son los Pokémon que tienen Pájaro Osado? Pues tenemos a Pidgeot, como os decía antes, y Skarmory. También Dodrio, pero Dodrio no lo vamos a utilizar. Pero Pidgeot y Skarmory, tenerlos muy en cuenta, ¿vale? Y después, Jojo, ¿vale? El pájaro legendario, pero teniendo en cuenta que no han sacado los legendarios ni de la primera generación, yo ya ni contemplo que saquen los de la segunda, ¿vale? Pero si os fijáis, los dos mejores ataques especiales los han hecho precisamente porque los tienen los dos legendarios de segunda generación, ¿vale? El mejor ataque Pájaro Osado lo tiene Jojo, y el segundo mejor ataque, que es Premonición, lo tiene Lugia, ¿vale? El otro pájaro legendario de segunda generación, ¿vale? Los dos legendarios principales. Pero, ¿qué más Pokémon que nosotros podamos tener tienen Premonición? Pues lo tiene Alakazam, ¿vale? Ya psíquico ya no es el mejor, así que mi Alakazam lo voy a tener que tirar... No lo voy a tirar a la basura porque es muy bueno, pero ya no es el mejor, ¿vale? Como antes. ¿Qué más Pokémon que aprenden en Premonición? Hypno, Chatu y Espeon, ¿vale? Mi Super Espeon tiene el segundo mejor ataque especial, ¿vale? Mi Espeon lo vamos a probar en el siguiente combate de gimnasio, probaremos todos los ataques, y probaré a mi Super Espeon, ¿vale? Y puede ser muy chulo. ¿Por qué? Porque tienen DPS de 44 sin el stat, ¿vale? O sea, flipar. Y con el stat creo que llega a 50 y... A ver, a ver si lo tengo por aquí. Pájaro Osado, Premonición... No lo tengo bien puesto, pero era 50 y pico, ¿vale, chicos? O sea, es brutal. Todos los hasta 40 tienen a 50 con stat, ¿vale? Así que hasta aquí, ¿vale? Que son los 10 primeros. Hasta Sofoco son brutales, ¿vale, chicos? Así que tener en cuenta a Espeon, un Pokémon muy bueno, a la Kazan Pokémon que va a ir muy bien, ¿vale, chicos? ¿Qué más? Ahora vamos aquí con Close Combat, que creo que era... A ver, ¿cuál era? Pájaro a bocajarro, ¿puede ser? Close Combat creo que era a bocajarro, ¿vale? A ver, efectivamente, a bocajarro. Vale, chicos. Así que los Pokémon de lucha van a tener el tercer mejor ataque especial, ¿vale? Ahora van a poder reventar mucho mejor a Pokémon como Snorlax, y los probaremos contra Blissey, ¿vale? Un Pokémon que está muy, muy, muy top. O sea, ahora mismo es el número uno en defensa, y mucha gente me ha dicho que ni siquiera se lo han podido cargar, porque se les ha acabado el tiempo, ¿vale? Yo saldré a comprobarlo y a ver si me los puedo cargar. Vamos a seguir hablando de esto, que no quiero que el vídeo se haga eterno, ¿vale? Pokémon de tipo lucha, que aprenden a bocajarro y que nos van a venir muy bien, ¿vale? Tenemos Machamp, tenemos Primate, tenemos Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop, ¿vale? Heracross, para los que lo podáis tener de Sudamérica, y después Pokémon que ya no lo tienen por tipo, así que ya no le van a venir tan bien, como Pinsir, como Granbull o como Ursain, ¿vale? Pero pensar los principales de tipo lucha, ¿vale? Primate, Machamp, sobre todo Hitmonlee también, Hitmontop y Hitmonchan, ¿vale? Y Heracross, ¿vale? Estos 6 Pokémon tipo lucha, todos tienen a bocajarro, ¿vale? Así que todos tenemos que intentar que salgan siempre con contraataque y a bocajarro, ¿vale? Chicos, muy importante. ¿Qué más tenemos? Tenemos Roca afilada, ¿vale? Cuarto mejor ataque, Pokémon tipo Roca. También hay que tenerlos muy en cuenta que para matar Dragonite y Gyarados, a pesar de que sea tipo agua, a ser tipo volador, nos van a venir muy bien. Pokémon espero que le suma el Stab y entonces nos interesa, ¿vale? Porque Nidoqueen mola, pero no tiene el Stab, ¿vale? No es tipo Roca, así que ya no nos interesa tanto. ¿Qué nos interesa? Raidon nos interesa muchísimo. Kabutops, Sudogudo, ¿vale? También tenemos aquí, bueno, Sukel no tanto. Y Tiranitar, ¿vale? Tiranitar, ya os he dicho antes, Mordisco y Roca afilada. Me pongo las manos a la cabeza, chicos, porque va a ser... Va a ser brutal el daño que va a hacer Tiranitar, ¿vale? No solo es counter de Dragonite, ¿vale? Sino que es que va a matar muchísimas cosas. O sea, es una máquina... Vamos, tengo unas ganas de tenerlo, pero claro, es que no sale casi nunca, ¿vale? Solo tengo el Arbitat, que lo tengo ya de compañero, así que va a estar complicada la cosa. Pero bueno, el día que lo tengamos será brutal, ¿vale? Así que acordaros, ¿vale? Pokémon como, a ver, he dicho, Raidon, ¿vale? Pokémon como Kabutos, Pokémon como Sudogudo y Pokémon como Tiranitar van a estar muy OP. Y si tenéis algún Golem antiguo como yo con Roca afilada, habéis triunfado, ¿vale? Porque Golem ya no lo aprende, pero si tenéis uno de antes lo vais a tener con Roca afilada, ¿vale? Como yo que tengo uno bofetolo de Roca afilada y va a venir muy, pero que muy bien. ¿Qué más, David? No te enrolles tanto, ¿vale? Ahora el mejor ataque de tipo planta no es Rayo Solar, ¿vale? El mejor ataque de tipo planta es Tormenta Floral, ¿vale? Así que mi Benasur otra vez a la basura, ¿vale? O sea, mi Benasur ya no es el mejor, ¿vale? Por eso estaba bastante cabreado. Ahora el mejor ataque es Tormenta Floral, ¿vale? DPS de 42 con el Stab sube más de 50, ¿vale? Pokémon como Benasur, Baileplu, Meganium, Meganium también va a ser una pasada, Velosomysum, Flora, ¿vale? Al igual que Hoja afilada, los principales Pokémon de tipo planta aprenden tanto Hoja afilada como Tormenta Floral. Vale, David, síguenos hablando. Venga, va. Tenemos aquí Lanza Mugre, ¿vale? Lanza Mugre es el mejor movimiento de tipo veneno, ¿vale? Y es de Arbok y de Muk y también de Octillery, pero Octillery... Octillery diría que es solo tipo agua. Ahora me hacéis dudar, pero creo que es solo tipo agua, así que no nos conviene tanto. Pero Pokémon como Muk, ¿vale? Atención que con Lanza Mugre va a hacer bastante daño, ¿vale? Sobre todo defensivamente. Ahora le toca Ventisca, ¿vale? Voy a bajar un poquito por aquí. Ventisca es el mejor movimiento de tipo hielo y está ante los 10 mejores movimientos, ¿vale? ¿Qué Pokémon tipo hielo aprenden Ventisca? Dewon, Lapras y Articuno, ¿vale? Y después tenemos algunos Pokémon como Tentacruel, Mew, Politoed y Slowking o Kindra que también lo aprenden. Pero ya no le suma al Stab y ya no llega a más de 50, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Pero bueno, un Slowking ahí con Ventisca o un Politoed o una Kindra también puede hacer bastante daño, ¿vale? Chicos, o sea, también hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos Trueno, ¿vale? Que lo aprenden los principales Pokémon de tipo eléctrico, ¿vale? Electrabuzz, Jolteon, Zapdos, a ver si lo sacan de una vez. Lantur, Anfaros, que va a ser una máquina. Sanfaros era muy bueno. Y Raikou, ¿vale? Uno de los tres perros legendarios de la segunda generación, ¿vale? 41 de DPS y sube a más de 50, ¿vale? De 40 para arriba sube a más de 50 todos. ¿Qué más tenemos? Megacuerno, el mejor ataque de tipo bicho. Pero solo hay dos Pokémon tipo bicho que aprenden este ataque, ¿vale? Que es Heracross, otra vez tenéis suerte los de Sudamérica. Y Área 2, pero Área 2 es un Pokémon que no hace mucho daño, que no sube mucho. Así que, ¿vale? Tipo bicho, el mejor tipo bicho que hay ahora es Heracross, ¿vale? Sin ninguna diferencia. O sea, no tiene rival, ¿vale? Es el mejor de todos. ¿Qué más tenemos? Tenemos Huracán, que ahora es el mejor ataque de Dragonite, ¿vale? Y también lo aprende Pidgeot, ¿vale? Pidgeot ahora tiene dos ataques muy buenos. Pájarosado y tiene Huracán, ¿vale? Los dos por encima de 50 de DPS con el staff. O sea, Pidgeot ya os digo que ahora va a estar bastante fuerte. Porque no tiene mucho poder de combate, pero tiene ataques muy, muy buenos. Y Dragonite ahora nos tiene que salir con Huracán, ¿vale? Garra Dragón, chicos. Ahora aquí hago un momento de... Un momento de voy a llorar, ¿vale? Garra Dragón ya no es el mejor de Dragonite, ¿vale? Antes era Garra Dragón, ya lo explicamos más de un vídeo. Aunque había gente que lo dudaba y se pensaba que era Iperrayo, no. Antes era Garra Dragón, pero ahora no. No, ¿vale? Ahora Garra Dragón. Aquí os lo voy a enseñar. Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar. David, ¿estás bajando mucho? Sí, sí, estoy bajando mucho. Pero vamos a seguir bajando por debajo de 30, ¿vale? Y aquí tenemos Garra Dragón, ¿vale? Por debajo de 30 de DPS. Con el staff llega a 36, 37, vale. No llega ni a 40, ¿vale, chicos? Y lo único que le aprende es Charizard. O sea, ya no vale para nada. Ahora, ahora Dragonite, ¿vale? Tengo que volver a hacer Dragonites nuevos porque los míos se han quedado atrás. Bueno, a todo el mundo se le ha quedado atrás porque nadie tiene un Dragonite con Huracan porque es nuevo, ¿vale? Ahora hay que ponerse a evolucionar a Tratinis y que salgan Dragonites con Huracan, que es el mejor ataque y llega a 50 de DPS, ¿vale? Brutal. ¿Qué más tenemos? Tenemos Focus Blast, que creo que era... ¿Qué era este ataque? Ahora me hacéis dudar. Ah, de lucha, vale, ya está. Es onda certera, ¿vale? Onda certera. Pero claro, ningún Pokémon tipo lucha aprende este ataque. Así que no nos va a servir para mucho, ¿vale? Son ataques que aprenden Pokémon tipo Psíquico y también Pokémon como Gengar, ¿vale? Que son para matar Pokémon tipo Siniestro. Pero esto es más en el juego original, ¿vale? En la 3DS. ¿Vale? Pokémon Soy Luna, Zafiro, en fin, todo eso. No en Pokémon GO, ¿vale? En Pokémon GO no hay tanta diferencia cuando es súper eficaz o no. Es mejor que sea un ataque de tu tipo, ¿vale? Tipo Psíquico, ¿vale? Es mejor tener a la cazan con premonición que no con esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos Sofoco, ¿vale? Creo que es el ataque número 10, ¿vale? Del top o número... No, número 15 o algo así. Bueno, más o menos, ¿vale? Y es el mejor ataque tipo Fuego, ¿vale? Y lo aprenden todos los Pokémon tipo Fuego principales, ¿vale? Charizard, Ninetales, Flareon, Moltres. Deep Lotion y... Uh, ahora no me sale el nombre. Ahora no me sale... Entei, perdón, que no me sale el nombre. Y Entei, ¿vale? El Pokémon... El perro legendario. El único que no lo aprende así Pokémon y dirá... Hostia, este Pokémon es bueno y no aprende Sofoco. Arcanine, por ejemplo. Arcanine no aprende Sofoco una putada. O sea, la verdad, ¿vale? Porque es el mejor movimiento tipo Fuego. Así que Arcanine que no lo aprenda... Me parece algo... Putadilla. Y Hiper Rayo ya está por debajo del top, ¿vale? Hiper Rayo no está en el top de ataques. Está en el puesto... Creo que es número 11. A ver, que miro mi Word, que lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Hiper Rayo está por debajo de... No, 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 fijaos. El número 11, el número 10, era Huracán. Y después tenemos 11 onda certera, 12 Sofoco y 13 Hiper Rayo. O sea, está bastante por debajo del top de mejores ataques. Pero bueno, sigue siendo muy bueno. ¿Vale? Hiper Rayo ya lo veis. Puesto número 13. Y DPS de 39 con stab llega casi a 50. No llega, ¿vale? Pero casi. Después tenemos... No, espera. ¿Llegar? ¿No llega? No, no llega. Lo he dicho bien, 49,3. Digo, a ver que no falle yo. Después tenemos Hidrobomba. El mejor de tipo agua, ¿vale? Que la prenden casi todos los Pokémon de tipo agua, ¿vale? Blastoise. Tenemos aquí Cloyster. Tenemos Gyarados, ¿vale? Muy importante. Starmy. Lapras. ¿Vale? Ahora Lapras la han puesto. Pistola agua y Drobomba. Bien. Estos... Esto me parece muy bien. Que le hayan puesto movimientos tipo agua a Lapras. Porque antes no tenía... Y era un fallo bastante grande, ¿vale? Y esto ha sido un cambio positivo. Hay que mirar siempre lo positivo. Vaporeon, ¿vale? Tenemos Omastar. Tenemos Diplosion. Lantur. En fin. Todos los Pokémon tipo agua prácticamente, ¿vale? Aprenden Hidrobomba. Y Hiperrayo se nos ha olvidado comentar que Pokémon. ¿Vale? Pokémon principales como Wigglytuff. Que es tipo normal. Le suma el Stab. Chance. Bueno, Blissey. ¿Vale? O sea, Blissey necesitamos con... Lo necesitamos con Hiperrayo. Snorlax. ¿Vale? Dragonite no. Dragonite tiene que tener Huracán. ¿Vale, chicos? Ursaring. Sí que lo queremos con Hiperrayo. Y por último tenemos aquí Flash Cannon. ¿Vale? Que el que nos interesa sería... Claro, Skarmory no. Sería Magneton. ¿Vale? Como mucho Magneton nos interesaría con este. Y por último vamos a ver Rayo Solar. ¿Vale? Que lo aprenden los... Lo aprenden los principales Pokémon tipo planta. Pero ya habéis visto que es mejor Tormenta Floral. ¿Vale? Ya no queremos Rayo Solar. Es mejor Tormenta Floral. Lo que tiene como 6 o 7 de DPS más. ¿Vale, chicos? Y nada. Creo que voy a dejar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado ver este ranking de los mejores ataques. Sé que me lo habíais pedido mucho. Así que os lo tenía que traer. ¿Vale? Siento que haya sido así y no jugando. Pero creo que era la mejor manera de verlos todos bien. ¿Vale? Y comentarlos bien. Porque esto es muy importante a la hora de combatir. Ya lo sabéis bien todos los que me seguís. Que yo hago muchísimos combates de gimnasio. ¿Vale? Es lo que diferencia mi canal de muchos otros. ¿Vale? Que subo muchos combates de gimnasio. E intentamos analizar siempre todos los pokémons. Y todos los movimientos. Y esto creo que era muy importante. Espero que os sirva a todos. Espero que le deis un buen like. ¿Vale? Al vídeo. Espero que lo compartáis para que todo el mundo se entere cuáles son los mejores ataques ahora. Y nada, chicos. Os mando un saludo a todos. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Gracias!